¡Vamos a la marida! ¡Vamos a la marida! ¡Vamos a la marida! ¡Vamos a la marida! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha! ¡Venidos a mi rumba cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha! ¡Ven y baila! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha! ¡Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha-cha!